y hablando de gente tracalera por cierto oye resulta que doña Alba Esther Gordillo que por cierto si te quieres enterar doña Alba Esther estuvo en el tambo si, te acuerdas ah bueno pero ahí fueron otros asuntos la corrupción a todo lo que da no pero estuvo en el tambo como quiera ya se nos andaba muriendo que eso fue lo peor acuérdate que doña Alba Esther apenas si cayó en la cárcel y luego luego al hospital que es uno de los mejores hospitales de aquí de la ciudad oye que luego luego que porque le dolía la panza que porque le dolía no se que que sus rodillas que su no diabetes la depresión el infarto que todo le dio yo empecé yo empecé a echarle un vuelvo a tus carnes para regresarla porque no debería en serio que sí pero nada más le dijeron pero nada más le dijeron doña Alba Esther Gordillo y sus chivas al para la reja oye no hasta se casó agarró novio rejuveneció se dio otras estiradas ya no se va a morir va a ser eterna eternamente bella bella no dígase eso millón no dígase eso ya ay sí no ahora se ve mejor ¿te acuerdas cómo estaba así? pues ahora ya como que lo soltaron un poquito ya no es tonosísimo así ya eso es ganancia ¿no? se va a ver mejor bueno la encontramos bueno nosotros no los de cuna de grillos se la encontraron pues echándose unos tamalitos ¿hachis? sí para que veas que no nomás andan restaurantes carísimos Filip no anda ya los tiempos no están para restaurantes carísimos a ver ponos los tamales Omar please mira 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 ahí de los de la calle de los de 20 maritos el marido no se sabe si le está haciendo gestos al tamalo a doña Elba pero bueno pues ya ahí está mira no se está quemando la boca pues estaba ay parolas parece que nunca has comido tamal mira doña Elba no se ve mejor que la productora mira bueno sí 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 mira ahora el que se ve viejo es el marido oye George pero pero sabes por qué lo hizo doña Elba porque ha de haber dicho no si Salinas Pliego se subió a un camión de la ruta 100 por qué no me voy a a comer unos tamalitos lo que no me gustó es que no haya pedido guajolota no el tamal se come con guajolota en el puesto Philip échemela en un bolillo bien bueno y échele más salsita ¿no? y un champurrado ay qué rico ay ya se me antojó ay tiene años que no me como un tamal doña Elba ¿a dónde fue? bueno Philip pues que se comen su tamal porque ya llevaban prisa dicen que doña Elba se echó dos de verde uno de mole y uno oaxaqueño y el otro señor se echó dos de verde uno de mole y dos oaxaqueños hizo a tole cada uno y pagaron como 125 Filip fíjate fíjate ah pues por eso la señora ha de decir yo no sé de qué tanto se quejan los maestros pues si con lo que les pagamos les alcanza para echar el diario claro 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 bueno pues qué crees que pasó después ya se echaron su tamal ya dijeron ahora sí barriga llena corazón contento ¿qué hacemos mi amor? le dijo el hombre a ella y ella le dijo con la cara así que tiene el tirador le dijo invítame a ver a Roberto Carlos no mi amor ¿a quién? le dijo el hombre ¿a quién? a Roberto Carlos ¿a quién? mejor escríbemelo mi amor está bueno ah se fueron a ver yo tenía ganas de ir a ver a Roberto Carlos fíjate en primera fila ¿cuánto cobraría don Roberto Carlos por estar en primera fila? pues te gusta por lo menos unos ocho mil varitos hasta adelante sí por lo menos por eso no gastaron tanto en el tamal para que le sobrara para el boleto miren así estuvo doña Elba Esther tú dirás si no está mejor que la productora a ver échale Omar mira anda mira ahí está cuando era un chiquillo chiquillo qué alegría qué alegría saltando la guerra noche y día haciendo una estada yo no sé mira ay 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 eso eh el don Alejandro la productora ella estaba cantando mira quiero ser tu canción desde príncipe ay no quiero oye si es Roberto Carlos no los ángeles azules para que se van a parar no pero es que ahí don Roberto ya estaba cantando quiero ser tu canción desde el principio no es que dicen que ahí estaba cóncavo y convexo en el sexo yo quiero tener un millón de amigos y así muy fuerte poder cantar también canta cóncavo y convexo en el sexo así es tu amor así es mi amor en el sexo por eso le estaba dando jalones el marido de ya vámonos mi amor vamos a los baños nuestro amor es así y al querernos dos todo es más divertido no pero esa me gustaba creo que con la de Alesio nuestro amor eso sí ay no 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 cóncavo y convexo era con Roberto o nada no como pero como va donde dice en el sexo así es nuestro amor en el sexo en el sexo pues ahí fue cuando le dieron a ver vuélveme a poner los jalones de doña Alveset a ver si lo podemos acercar o más please a ver cómo va nuestro amor es así y al hacerlo tú y yo todo es más bonito bonito cóncavo y convexo nuestros cuerpos no dice nuestros cuerpos se entallan nuestros no sé qué se acercan todo es más bonito te amo te amo me ama más de amatrina cóncavo y convexo en el sexo aquí es nuestro amor en el sexo señora ridícula oye pero acuérdate acuérdate que a doña Alveset le gusta que le chupen los pies acuérdate pues al otro quien se que le gustara que le chupe que le puso calones a la otra imagínate imagínate que te ponga imagínate que te ponga la uña con hongos doña Alveset así chupa ay no deja de la uña esos desfiguros tu filip don roberto carlos que caray ya cuando vio a este para ay no los de cuna de grillos los amo con ese video ay inventadas no ay hermanitas vamos a leer mensajitos no de veras dios mío que vamos a terminar a ver vente mi amor a ver ponle Omar please a domar vente dice a ver dice alma deli mi filip fue al casting de maraquero para acapulco tropical y no me llevas que bien que toca acapulco tropical que bien que toca acapulco tropical órale pero si no ibas a las fiestas con la productora si ya te estoy conociendo ahora viene el cebollón de cebollón era toda una institución ya murió don cebollón pero el don cebollón era la onda el cebollón ay no me acuerdo ya va bien buena pero pero oye pero el cebollón le ponía el estilo a la sonora santanera sin el cebollón la sonora dejó de ser él era el señor así el de los chinos o como como era como se llamaba tú el señor el cebollón era otro philip no el cebollón era el de los chinos ay pues así le decías tú por los pelos pero el cebollón era otro cantante tarolas así a eso sí no me lo sabía dice magu sw dice pero en primera fila se ha de haber estado surrando con tanto tamal a lo mejor el otro la quería llevar al baño ya ve no estés de puerca aquí pedo y pedo señora fea dice el crucero dice el vester parece verónica gallardo otra oye por cierto cuando cuando quieran hacer la serie de doña el vester ya ves que decías que estaba escribiendo el libro está de la oye deberían de buscar a verónica para hacerle el personaje no ay no no tiene gracia no otra ay y doña el vester sí mira pues sí mira la ay ahí estamos el vester vamos ay ya tengo así la cara creo tú Filip mira pero ponte un poquito de botox a ver pero si pero si en algo te benefició esa foto fue que por lo menos te pusieron flequito mi George ya no te veías pelona ya agradece ya no me veía prieta dice Antonia Godínez sinvergüenzas como no van a gastar tanto robó pues es lo que yo digo hermanita primero nos cuenteó nos chamaqueó con un tamal y luego ya se va de briaga ahí hay que con Roberto Carlos Filip mira que lista y tú y yo encerrados ay no dice coletis 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 a ver cole 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 ya le quitó el colágeno al marido la maestra pues puede ser que por eso haya rejuvenecido les digo que el que ahora se ve viejo es el marido oye le lleva treinta y tantos años Filip imagínate no ya se ven iguales no en cinco años ya bailó el pobre crochet de agujas dice el fondo de la fili parece póster de marisquería no mire ya se están moviendo mis palmeritas no digan que no es lo que yo digo ahí está ya se están moviendo para que no digan vete corriendo ahí todo el campo ese Filip así como como si fueras donde está la coyota coyota ven coyota yo soy la dueña hay que la coyota la trepas ahí al póster y ya que cual es el chiste dice ángel vas que y y estaba de super buen humor con tu anécdota del enano el hombre bala y pongo en shock que que coraje con la libia brito ay hermanita ya no todavía se acuerdan del hombre bala no eso eso del hombre bala ya fue hace treinta mil años ay lo pueden ver todavía a filip bobo a ver que más el último leelo porfa dice jorge amo y señor del metro pantitlán rey de las dice no dice jorge si dice jorge señor jorge amo y señor del metro pantitlán rey de las pantuflas de conejito y sultán del postole con orégano porfa son con salsa para alba beltrán que anda en friega vendiendo pulseritas mira a ella por lo menos si trabaja alba beltrán hermana con salsa mucha suerte que vendas todas hermanitas y te pidan más para que estés trabaje y trabaje haciendo muchas te mando besitos ay roque cuídate mucho hermanita chau chau Gracias por ver el video.